¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuál es la misión que aquí tenemos en la tierra y que vinimos a cumplir? Es la tienda interrogante de mi paladar El hombre busca la felicidad Y la felicidad se encuentra oculta en tantas cosas Las cosas se pueden cambiar ¿Cómo cambiar es necesario para el hombre feliz? Que oculta cosas y al rato siempre suele cambiar Hay que formatear el chip Hay que quererse un poco cada día Hay que abrazar incluso un policía Y hay que cargar la pip Hay que tomar a destajo Y embriagarse Con el trago amargo de licor amor Hay que tener el alma Como vendedor de celo negativo La tendrás close the window Que lindo ser poliglotar y manejar millones de lenguajes Yo solo sé que entre más o menos saber a veces no quisiera saber nada Naciendo en dos un día de marzo del 87 En estos veinticinco Me han pasado muchas cosas Como por darles un ejemplo Pero al instante al momento se acaba de gastar La tinta a mi lápiz pasta Suelo sacar de moraleja todos los errores Pero por Dios que cuesta darse cuenta cuando fallas Como una mantarraya hay que escurrirse por la vida Y matar los inventos de la década y del estrés Y ver que las cosas de dos nunca son bien de tres Y no tirar del resto cuando nunca los conoces Y luchar por ser un buen hombre día, día, día Y luchar por ser un amante bueno noche a noche Y decir, recitar poesía Que no te avergüencen nunca las palabras que nacen del corazón Porque es un idioma interior que nunca se comprende Y si has captado aunque sea un poco este mensaje Seguro darás cuenta que es una obra de Dios ¡Dios!